¿Cuál es el video? Vamos a ver, le voy a contar uno de estos tamaños Le voy a contar uno de estos tamaños Eh, 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 déjate irme Aquí anda, atrévete con este Atrévete con ese, venga ¿Tú qué haces ahí? Sal de ahí, pelea tú también Le voy a aparecer, le voy a aparecer Venga, venga con ese Que este es tu tamaño Tirema, corre Tirema Tirema Acá estamos peleando Tirema No estoy...no viene a la cu intéfono Te quítame el paseo Kinder come No se que quiere Dolcan Creo que se va a dormir Kinder remoniendo fuerza ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se ojca de Kinder? 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 ¿Se ojca de Kinder?